¿Cuál magnesio y cómo tomarlo? De eso hablaremos en este video porque el magnesio es un mineral extremadamente importante para muchas funciones del cuerpo y sobre todo para el ser humano y que se ha vuelto una herramienta bastante popular y que mucha gente ha comenzado a tomar el magnesio por diferentes motivos, pero también existe confusión o duda sobre qué tipo de magnesio y en qué dosis y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico especialista en medicina interna y me enfoco en ayudarte a bajar tus niveles de glucosa y si es posible porque mucha gente puede revertir por completo la diabetes tipo 2. El magnesio es un oligoelemento, esto quiere decir que se necesita en pequeñas cantidades, esto quiere decir oligoelemento, pero que es sumamente útil para distintas funciones y que sin magnesio pues no podríamos vivir prácticamente. ¿Para qué es importante el magnesio? Para controlar nuestro ritmo cardíaco, para la conducción nerviosa, para que esas neuronas y esos nervios funcionen de manera adecuada para conservar y mantener nuestros niveles de potasio normales. Si no tenemos magnesio, nuestro potasio puede descender bastante y causarnos una hipocalemia. Regula el medio interno, es decir, todas las hormonas, los electrolitos, los potenciales de acción. Mejora la sensibilidad a la insulina, que esto es particularmente interesante o atractivo para aquellas personas que tienen diabetes tipo 2 y que están tomando magnesio o que buscan mejor control en sus cifras de glucosa. También ayuda bastante para el sueño, para que esa calidad del sueño sea mucho mejor y sea un sueño reparador. Y esto es un uso frecuente del magnesio y también, por supuesto, síntomas de neuropatía. Estos puntos probablemente sean en donde el magnesio se esté utilizando más hoy en día, pero también tiene otras funciones, pero yo creo que estas, en pocas palabras, probablemente sean las más importantes. El magnesio existe en diferentes presentaciones. Lo puedes encontrar en polvo, en cápsulas, tabletas, intravenoso o de forma líquida. Cápsula y tableta no es exactamente lo mismo, pero para fines prácticos en este video, al referirme a tabletas o cápsulas, es para referirme a lo mismo, esa pastilla de magnesio. En lo personal, yo prefiero utilizar las tabletas o cápsulas por vía oral, porque generalmente no causan muchos síntomas gastrointestinales, que podría causar diarrea, gases como una incomodidad, por ejemplo, cólicos, podría ser con el polvo. Sucede mucho menos frecuente con las tabletas, aunque si esta persona o si tú padeces de estreñimiento constantemente, probablemente te convenga utilizar el magnesio en polvo, porque te va a ayudar como laxante. Sin embargo, si tu sistema digestivo es normal, yo preferiría mejor las cápsulas o tabletas, pues para que no te altere. Si ya estás bien, que no te altere tu sistema digestivo. Entonces, existen formas diferentes de presentación. Yo en lo personal prefiero más las tabletas o cápsulas. Ahora, el magnesio que es intravenoso, aquí ahorita lo vamos a comentar, existen diferentes sales de magnesio. El magnesio, a lo mejor ustedes ya han observado que el magnesio viene cloruro de magnesio, citrato de magnesio, hidróxido de magnesio. Esta es la sal y este es el compuesto activo. El magnesio es el compuesto activo y la sal es lo demás. Esta sal o estos compuestos se utilizan para que el magnesio, una vez ingerido, no se destruya. Que pueda resistir todos los procesos digestivos y que se pueda absorber y que llegue a la sangre. Funciona como un transportador o como un vehículo. Y de esos vas a encontrar varios tipos. Vas a encontrar el cloruro y el citrato, probablemente son los más comunes. El hidróxido de magnesio, carbonato de magnesio y el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, principalmente su utilidad es en intravenoso. Agregar sulfato de magnesio por vía intravenosa tiene diferentes aplicaciones y que se utiliza en diferentes contextos. Generalmente en la consulta externa o una persona de atención ambulatoria que no está en el hospital es rarísimo utilizar el magnesio por vía intravenosa. Pero en el hospital es extremadamente útil por diferentes motivos. Pacientes operados, que tienen nutrición por la vena, que es nutrición parenteral, con potasio bajo, con efectos secundarios por los diuréticos. Diferentes indicaciones o utilidades. Y de esto no vamos a hablar en este video. Estamos hablando de personas que acuden a consulta de forma ambulatoria. Que están en su casa y que no están críticamente enfermos. Entonces, estas sales de magnesio, la principal utilidad o por la cual se utilizan es para que el magnesio se pueda absorber. Citrato y el cloruro son probablemente los más comunes. Entonces, el cloruro es una excelente fórmula. Hace que el magnesio se absorba bastante bien. Mejora su biodisponibilidad, así se le llama. Cuánto magnesio entra por la boca y cuánto efectivamente hace el efecto en tu cuerpo. Sin embargo, yo en lo personal considero que el citrato de magnesio es ligeramente superior a las diferentes formulaciones. Porque a lo que he investigado, en muchas fuentes comentan que el citrato de magnesio es una forma más estable. Que se absorbe excelentemente bien por su unión al ácido hítrico. Que es el citrato ácido hítrico. Y que en lo personal, en mi experiencia, he visto que le cae muy bien a la gran mayoría de las personas. Es rarísimo toparme con alguna persona o algún paciente que no le cae bien el citrato de magnesio. Muy pocos han tenido efectos secundarios. Muy pocos han tenido diarrea, estreñimiento o algo así. Sí, la verdad que son raros, pero sí hay. Si hay personas que toman el magnesio y tienen una sensación extraña, como que algo no les gusta, no les agrada. Y si es muy desagradable esa sensación, pues hay que suspenderlo. Si ese magnesio te genera diarrea, diarrea, cólicos, gases, problemas digestivos. Considera que a lo mejor es esto y suspéndelo por dos, tres días y ve cómo te sientes. Sin embargo, te comento, el magnesio en lo que yo he visto funciona de maravilla. Funciona excelentemente bien. Generalmente, las personas que tienen diabetes y tienen azúcar alta, pues están estresados, están preocupados. Eso y además, no solo por el azúcar, por diferentes motivos de la vida. Problemas familiares, problemas económicos, problemas con el trabajo, problemas personales, equis. Y este magnesio es un excelente relajante. Ayuda mucho para bajar el estrés, ayuda mucho para bajar la ansiedad y sobre todo para mejorar la calidad del sueño. Por eso es que yo al menos recomiendo tomar el magnesio por la tarde o por la noche. Porque además de que los beneficios los otros los vas a tener, síntomas de neuropatía, protección cardiovascular, mejorar la sensibilidad a la insulina. Si te lo tomas en la tarde o noche, puedes mejorar aún más tu calidad del sueño y te puede ayudar a relajar un poco más. Así que si hablamos de horarios, yo te recomendaría en la tarde y la noche. Pero por supuesto, pues cada quien es diferente. Dosis. Antes de hablar sobre las dosis, aprovecho para comentarte del beneficio que tienen todos los miembros del canal de YouTube. Por un costo casi casi simbólico, honestamente, para tener acceso al grupo de WhatsApp y tener comunicación directamente conmigo. Si es que tienes muchas preguntas o dudas acerca de este proceso de revertir tu diabetes, dudas acerca de los estudios de laboratorio. Y por este medio te damos un enlace directo para el grupo de WhatsApp y que puedas comunicarte conmigo directamente. Además de responderte a los comentarios que tienes acerca de los videos. Por si tienes alguna duda, con todo gusto te contesto si eres miembro del canal. Dosis. Dosis de magnesio. El magnesio tienes que saber que es un mineral o un suplemento relativamente seguro, muy seguro, con una ventana terapéutica amplia o ancha. Ventana terapéutica se refiere a que podemos subir mucho la dosis sin que tengas efectos secundarios. A eso se refiere con ventana terapéutica amplia. Los medicamentos o suplementos de ventana terapéutica estrecha. Híjole, si subes un poquito la dosis puede que ya tengas side effects o efectos secundarios. Pero con el magnesio no pasa. De hecho el magnesio se puede utilizar inclusive hasta en el embarazo. Y es sumamente útil cuando las mujeres embarazadas tienen convulsiones, tienen eclampsia o una preeclampsia severa. El magnesio se puede utilizar por vía intravenosa y es muy seguro para el bebé o para el producto. Y aparte que se usan dosis extremadamente elevadas en este contexto y no pasa absolutamente nada. Claro que es por vía intravenosa en este contexto y están vigilando o monitoreando esos niveles de magnesio. Lo recomendado por vía oral es entre 400 a 500 miligramos de magnesio al día. 400 a 500 miligramos de magnesio al día. Ojo, la dosis de magnesio que tú ves en el frasco en la parte de enfrente puede que no sea la dosis que realmente contenga. Lo que tienes que ver es en la parte de atrás del frasco cuánto hierro elemental o cuánto hierro tiene esa porción que estás consumiendo. Te voy a dar un ejemplo. Si tu frasco de magnesio dice 500 miligramos, dale la vuelta y ve cuánto hierro tiene o hierro elemental. Y si ahí dice 500 miligramos, pues quiere decir que es real la dosis que tú estás viendo en la parte de enfrente. Y también tienes que ver el tamaño de la porción. Porque hay frascos de magnesio que dice 500 miligramos, que te tienes que tomar una sola pastilla para completar los 500 miligramos porque dice tamaño de la porción o dosis recomendada. Pero puede que tengas un frasco que diga 500 miligramos, que voltees, tamaño de la porción, 3 tabletas o dosis recomendada, 3 tabletas. Y eso tendrías que tomarte, 3 tabletas para completar la dosis de 500 miligramos. Hay magnesios, porque a veces les pido foto, cuando no estoy bien seguro de cuál tienen a mis pacientes, les pido foto para saber exactamente cuánto es. Porque en magnesios ustedes saben que hay una infinidad de marcas y tipos. Entonces he visto que hay frascos que dicen magnesio, 500 miligramos, le doy la vuelta, magnesio elemental, 40. 40 miligramos. Pues es casi nada. Si la dosis es 400 a 500 miligramos al día, 40 miligramos de magnesio elemental, pues es bien poquito. Así que fíjate en la dosis cuánto magnesio tiene realmente. O magnesio elemental, que a veces así le ponen 400, 500 miligramos de magnesio al día. Preferentemente en la tarde o en la noche y tomarlos por dos o tres meses máximo. Y después revalorar cómo te ha caído ese magnesio, alcanzaste tus metas. ¿Qué quieres lograr con el magnesio? Porque no es sólo tomar por tomar. Lo vas a tomar por algo. Sabes que yo lo voy a tomar por mi estrés. Lo voy a tomar por mi ansiedad. Lo voy a tomar para sensibilidad a la insulina. Lo voy a tomar porque tengo estreñimiento. Lo voy a tomar por neuropatía. Lo voy a tomar para dormir mejor. Ya tienes una meta. Y tienes un por qué. Porque tampoco vas a tomar algo. No más porque sí. No. Tienes que tener algo. Dos o tres meses revalora. El magnesio me sirvió para ese algo que yo lo estuve tomando. Si te sirvió, pues hay que ver. Lo vas a continuar. O hay que suspenderlo. Dos o tres meses creo que es un tiempo prudente en términos generales. Para revalorar. Y después de eso a lo mejor es prudente dejar un espacio. Un break. O un descanso a tu cuerpo sin tomar magnesio. Porque pues las sobredosis existen. Y a pesar de que el magnesio tienes que incrementar la dosis exageradamente. Prudente para tener sobredosis. Pues entre más le metemos al cuerpo suplementos es más trabajo para el riñón. Y es más trabajo para el hígado por supuesto. Entonces eso sería mi recomendación. Si trato de magnesio. Que es una forma más estable y se absorbe bien. Y que yo he visto que funciona excelente. Excelente 400 a 500 miligramos al día. Preferentemente en la tarde. En la noche. Dos o tres meses. Y después darle un descanso a tu cuerpo. Hay situaciones particulares en las cuales el magnesio hay que prolongarlo más. Por supuesto. En aquellas personas que se hacen análisis cada dos o tres meses. Y que el magnesio sale abajo. En el límite. En el límite. En el límite. Pues le sigue faltando magnesio. Esto va a depender de muchas situaciones. Probablemente lo más común es. En aquella persona que orina muchas veces. Por la causa que sea. Pues entre más orina uno. Más minerales salen por ahí. Y más magnesio puede que se esté eliminando. Y hay que reponer más. Cuando se usan diuréticos. Si usan diuréticos. Lo mismo. Aumenta el volumen de orina. Y aumenta la excreción de algunos minerales. Probablemente sea prudente. Prolongar esos minerales un poco más de tiempo. Y la tercera causa. Este. Es que te sirva mucho para tus síntomas. Si el magnesio te controla excelentemente bien. Tu ansiedad. Tu estrés. Tu sueño. Tu neuropatía. Sin necesidad de recurrir a medicamentos controlados. Pues mejor este. Mejor el magnesio. Que no tiene tantas contraindicaciones. Realmente. No tiene tantos efectos secundarios. En comparación de los medicamentos controlados. Que se utilizan para el estrés. Para la ansiedad. Para dormir. Incluso algunos para neuropatía. Entonces. Esto es caso por caso. Pero en términos generales. Dos o tres meses. Creo que es un tiempo excelente. Y después tal vez descansar. Dar un descanso al cuerpo. Ojo a aquellas personas que ya tengan problemas en los riñones. Un poquito de nefropatía diabética. O insuficiencia renal. Sobre todo entre más avanzado. Pero lógicamente el riesgo es más alto. De tener sobredosis. El magnesio. Como tú ya sabes. Te ayuda a estabilizar. Y mantener tus niveles de potasio normales. Pero cuando hay insuficiencia renal. Los riñones ya no pueden eliminar el potasio. Y si tú le sigues metiendo magnesio. Vas a seguir subiendo tu nivel de potasio. Tu nivel de potasio. Tu nivel de potasio. Si tienes problemas en los riñones. Y tienes potasio alto. Puede ser muy peligroso. Incluso más. Si tomas magnesio. Porque el potasio alto. Lo que hace es causarte. Pues paro cardíaco. Te causa una arritmia. Y esto es potencialmente mortal. En estos contextos. Yo no recomendaría. Utilizar el magnesio. En caso. En caso de insuficiencia renal. Sobre todo si el magnesio. Se encuentra en el límite inferior. O se encuentra en rangos normales. Claro que si el magnesio es. Súper bajo. Pues hay que utilizarlo. Pero con cautela. Por una semana. Cinco días. Dos semanas. Y después volver a medir. En estos contextos. Contextos de insuficiencia renal. ¿Qué pasa? Cuando una persona cae en paro. Por el potasio extremadamente alto. Es una condición sumamente letal. Es extremadamente difícil. Sacar a esa persona. O a ese paciente. Adelante. Si el potasio. Es la causa. De ese paro cardíaco. Híjole. Está extremadamente difícil. Pongas lo que le pongas. Y hagas lo que le hagas. Entonces. En conclusión. El magnesio. Es un excelente mineral. Que a la gran mayoría. Le cae bien. Son raros. Aquellas personas. Que no toleran. Esa sensación extraña. Que les puede generar el magnesio. Y si esa sensación. Es demasiado. Pues mejor suspéndelo. Si ese magnesio. En tabletas. Te cae súper bien. Adelante. Si hay estreñimiento. A lo mejor. Te conviene utilizar el polvo. Polvo de magnesio. Porque funciona también. Como tipo laxante. Si estás teniendo diarrea. Considera que a lo mejor. El magnesio. Sea el culpable. Si hay problemas en los riñones. Mejor no lo utilices. Consulta a tu médico. Y este 400-500 miligramos al día. Es una buena dosis. Checa cuánto hierro tiene. Cuánto magnesio tiene. Perdón. Realmente. En la parte de atrás. En la tarde. O en la noche. Y de preferentemente. Dos o tres meses máximo. Y después revalora. Si es prudente. Continuarlo. O suspenderlo. Yo soy el doctor Antonio Cota. Soy médico internista. Espero haberte ayudado. Con este tema de magnesio. Porque son preguntas. Y dudas frecuentes. ¿A qué hora me lo tomo? ¿Cuál? ¿Cuánto? Porque de tantas opciones. Que tiene uno. Se puede confundir. Estas serían mis recomendaciones. Basados en mi experiencia. Habrá otra gente. Que piense diferente. A mí. Se vale. Por supuesto. Aquí se trata de seguir aprendiendo. Y que cada quien. Aporte. Lo que va. Conociendo. Y va observando. Y esto es lo que yo he observado. Si trato de magnesio. Le ha caído. Bastante bien. A la gran mayoría. A las personas. Inclusive a mí. Yo he sentido. Muy buenos beneficios. Con esta fórmula. De magnesio.